Soledad De dar un paso al frente Todo está tan claro, transparente Que no voy a ser cómplice a callar ¡Maldición! Ya no pueden escucharme Y soy víctima de palabras ajenas Que pretenden saber Que quieren explicarme Cuarenta minutos de silencio Cuarenta minutos de libertad Que son cuarenta minutos Cuarenta minutos de soledad Quiero más No me alcanza lo que vivo Vamos a encontrar un lugar para los sueños Y descansar de esta lucha perdida Despertar Y que todo sea mentira Quiero sumergirme en la música más bella Y navegar para volver a vivir Cuarenta minutos de silencio Cuarenta minutos de silencio Cuarenta minutos de libertad Que son cuarenta minutos Cuarenta minutos de soledad Cuarenta minutos de silencio Cuarenta minutos de silencio Cuarenta minutos de libertad Que son cuarenta minutos Cuarenta minutos de soledad Cuarenta minutos de soledad ¿Y si me dejo de quejar? ¿Y si despierta la verdad? ¿Y si regalo lo que di? ¿Y lo que queda es para mí? ¿Y si me entrego sin pensar? ¿Y si te dejo cantar? ¿Si lo pregunto a dónde vas? ¿Y si te espero de verdad? ¿Y si descubro si es que existen las verdades profundas? ¿Y si la lluvia no es el agua? ¿Es lo que sale de mí? ¿Y si me meto en la selva? ¿Y si me lleno de piedra? ¿Y si me muevo una pedra? ¿Y si declaro la queda? ¿Y si lo grande empieza a entrar? ¿Y ya no siento este pesar? ¿Y si libero y veo al fin la diosa oscura que hay en mí? ¿Y si mis dedos alcanzarán la fruta de la vida? ¿Y si la muerdo, la mastico y me chorreo de miel? ¿Y si me meto en la selva? ¿Y si me lleno de piedra? ¿Y si me muevo una pedra? ¿Y si declaro la queda? ¿Y si descargo las granadas en lugares dormidos? ¿Y si ya no siento sacrificio? ¿Y si ya no siento sacrificio? ¿Y si no siento placer? ¡Suscríbete al canal! Choco no es la culpable de la separación Cuatro santos inocentes, todo el mundo y la desilusión Choco mordió la manzana de una gran, gran visión Madre bruja de la estrella, clandestina de entregar Vamos a soñar, una fantasía mejor Vamos a pintar, aquí estamos solos los dos Una cama grande parecía a nuestro amor Solamente dos, saben el secreto del amor Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco La perfecta compañera de la genialidad Una vida invisible y otra para la posteridad Un lugar en el Olimpo junto a la Aragón Iluminada elegida, sometida a la imaginación Vamos a soñar, una fantasía mejor Vamos a jugar, aquí estamos solos los dos Una cama grande parecía a nuestro amor Solamente dos, saben el secreto mayor Choco, 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 choco Choco, 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 choco Gracias por ver el video 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 Dio, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es? Dio, ¿qué voy a hacer? 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 Y en la cama mi chico, y en el suelo los dos, con heridas de guerra, me aburrí de flotar, me quedé por costumbre, y sentíme en el mar, como si mi enemiga me dejé dominar, y acabé de mentirar, y acabé de remar. Música 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 Me gusta soñar, el día que no llega, y entregarme a gozar, las horas que me tocan, que me han ido, y espero desde abajo, que vengas a mi, yo sé que vos sabes, que yo sé que vos sabes, y si vos no lo sabes, yo digo que lo sabes, y eso es así, que esto se juega así. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo puedo explicar el placer de sentir tu negro corazón dejando de latir? Fueron todos los tuyos contra uno de mí. Todos juntos taparon el aviso que di. La cama es toda mía, el cuerpo lo perdí. No mate por amor, te mate porque sí. La cama es toda mía, el cuerpo lo perdí. Fueron tantos los tuyos contra uno de mí. Todos juntos taparon el aviso que di. La cama es toda mía, el cuerpo lo perdí. No mate por amor, te mate porque sí. La cama es toda mía, el cuerpo lo perdí. La cama es toda mía, el cuerpo lo perdí. Todos somos adictos. Todos somos adictos. Los justos. Los justos. Los justos. Los justables de todos. Los justos. 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 mis amigas el reciclo de un viaje directo a mi pasado el barro manifiesto el miedo de los amigas y hacerlo el desafío de ser la abeja negra rebaño podrido yo soy la enfermedad somos todos adictos y estoy sucia de vida la sagrada familia puede dormir en paz puede dormir en paz y hacerlo el desafío y hacerlo el desafío de ser la abeja negra de un rebaño podrido yo soy la enfermedad yo soy la enfermedad somos todos adictos y estoy sucia de vida la sagrada familia puede dormir en paz 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 Quiero vivir en el tiempo y despertarme con él Que me contagie la vida, voy a fundirme en su piel Si necesito profundo en su sangre voy a beber Para golpear como nadie, para golpearlos Los chicos están bien, los chicos están Quiero girar en sus brazos, quiero patear como él Quiero reírme en su risa, quiero abrazarlo Los chicos están bien, los chicos están Los chicos están bien, los chicos están Tirar guitarras al cielo, tambores todo a romper Riendo en los de su vida, mirando todo de pie Las chicas están bien, las chicas están Quiero juntarlos a todos y que vuelvan a nacer Quiero no estar más cansada para reírmela La chica está bien, la chica está La chica está bien, la chica está Tirar guitarras al cielo, tambores todo a romper Y en una subida, la chica está bien, la chica está Las chicas están bien, las chicas están Las chicas están bien, las chicas están Las chicas están bien, las chicas estamos Las chicas están bien, las chicas están Las chicas están bien, las chicas estamos Yo no sé si eso es la muerte Sé, pero tuve que elegir Porque ese no es el momento Para estar dentro de mí Y aunque me condené calma Hoy no puedo compartir Si apenas puedo contigo Recién empiezo a vivir Duerme, duerme mi amor Sos un ángel que calma el dolor En el cielo una luz Y una herida oculta para siempre Duerme, duerme mi amor Sos un ángel que calma el dolor En el cielo una luz Y una herida oculta para siempre Y una herida oculta para siempre Y una herida oculta para siempre Y un ángel que hace mucho Y una herida oculta para siempre Y una herida oculta para siempre Sos un ángel que le bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.